A esta hora con el análisis de las grandes cuestiones entrando en materia de geopolítica y a esta hora además con Gustavo de Aristegui Román, político y diplomático. Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, amanecemos en medio de lo que está siendo la intensificación, ¿no? Hace un momento analizábamos aquí lo que es la vuelta a un antiguo capítulo que parecía cerrado, un nuevo capítulo en la guerra de Siria, el apoyo de las aeronaves rusas a las de Bashar al-Assad. ¿Qué fuerzas están detrás de todo lo que está sucediendo, del avance rebelde? ¿Qué lectura haces ahora mismo de lo que está pasando? Bueno, hay que poner las cosas en contexto. La primera cosa es que las fuerzas rebeldes son en realidad las fuerzas de Daesh, el Estado Islámico. Estamos ante el avance de una fuerza terrorista de considerables dimensiones. Ellos tenían su feudo y su base principal en Idlib, que la tenían completamente dominada, donde las tropas regulares del ejército sirio no podían entrar siquiera, y que era bombardeado constantemente ya por la fuerza aérea siria, lo que queda de ella, y obviamente los aliados de Siria. Pero hay otra parte de la llamada rebelión, que son las fuerzas moderadas, o las fuerzas, digamos, todo lo que se pueda decir, hay que ponerlo entre comillas, de prodemocráticas, que no lo creo, la verdad, o digamos, no terroristas o no yihadistas, que no están en esta ofensiva contra Alepo, y están en otras ofensivas y son justamente los que empezaron la revuelta contra el régimen execrable de Bashar al-Assad hace 14 años. Y por otra parte, tengamos en cuenta el contexto geopolítico en el que nos estamos encontrando. Hezbollah está en plena batalla contra Israel. Sus siete divisiones, una parte de ellas estaban en Siria y fueron determinantes para la defensa y protección del régimen de Bashar al-Assad. Sin ellas, Jamás habría resistido el envite de estos 14 años de guerra. Por otra parte, tenía incluso la ayuda de Jamás. Había elementos de Jamás que, por muchas razones, estaban apoyando al régimen de Bashar al-Assad, que parece una contradicción porque Jamás es una organización terrorista hija de la hermandad musulmana, que son islamistas radicales suníes y que son los enemigos tradicionales de los islamistas radicales chiíes. Pero bueno, estas son las cuestiones extrañas que se producen en el Próximo Oriente, que los enemigos en otro contexto son amigos en uno distinto. Después están todas las demás fuerzas, llamémoslos tentáculos proxys, como queramos, del régimen iraní, que los hemos analizado en esta misma emisión más de una vez. Están las organizaciones terroristas chiíes de Azerbaiyán, de Pakistán, de la propia Irak o el Hezbollah sirio que existe y que es independiente del Hezbollah libanés y que también depende de manera muy directa del régimen iraní. Y no olvidemos tampoco que había una presencia importante de unidades de la Guardia Revolucionaria iraní, que ha tenido que moverse de nuevo a la defensa de su propio país, porque obviamente en la escalada con Israel ellos se temían que pudiese haber algún tipo de ataque, como lo hubo mucho más medido de lo que se esperaba en ellos. Pero evidentemente el régimen iraní, perdón, sirio, no es una prioridad del régimen iraní. Y después tenemos, por otra parte, el otro aliado de Bashar al-Assad, que son los rusos, que están muy ocupados, obviamente, en el frente ucraniano, y justamente la fuerza aérea rusa está llevando a cabo ataques masivos contra Ucrania en las últimas fechas. Esto ha debilitado extraordinariamente la defensa de puntos débiles en el territorio sirio, que parece más bien una piel de leopardo. Si uno analiza el mapa y los diferentes grupos, grupúsculos terroristas o no, que tienen dominada diferentes partes del territorio sirio, el régimen sirio tiene todavía la mayoría del territorio bajo su control, pero no todo el territorio bajo su control. Y todo esto es una consecuencia de diferentes conflictos que se han ido desarrollando y que han hecho que los aliados de Siria se tengan que concentrar en sus propios problemas, en su propia defensa. Y esto no va a cambiar en las próximas fechas. Por lo tanto, yo creo que una recuperación de Alepo es poco realista en estos momentos. No creo que el régimen sirio pueda recuperar a Alepo en las próximas fechas. Es posible que a medio plazo sí, haciendo un grandísimo esfuerzo militar. No olvidemos que ha habido numerosísimas ofensivas por parte de Daesh contra Alepo y que hubo un sitio de la ciudad que causó miles y miles y miles de bajas civiles y militares al régimen sirio. En este momento el gran problema es Hama. Hama es la segunda ciudad del país, está entre Alepo y Damasco, es hacia ahí donde están avanzando las fuerzas terroristas y donde además ahí pueden converger con las fuerzas que no son terroristas, digamos con la parte no islamista yihadista de la rebelión siria. Y si eso ocurre así, entonces lo que está en peligro, si llega a caer Hama, lo que está en peligro claramente es otra vez Damasco. Y en ese momento, tanto los sirios como Hezbollah, como todo el mundo, para evitar que un aliado fundamental caiga, tendrán que movilizar sus fuerzas. Porque no olvidemos, en este momento Siria no solo es un aliado extraordinariamente importante de Irán en una zona donde Irán no tiene acceso directo, por ejemplo, al Mediterráneo, por ejemplo, frontera directa con Israel o con países que son enemigos tradicionales de Irán, como puede ser Jordania o Egipto. Y a través de la cercanía de Siria a esos países, o la frontera en el caso con Jordania, les permite un acceso directo en caso de necesidad, ellos, querer hostigarlos o atacarlos. Y es obviamente un aliado que desde el año, más o menos, para que le pongamos una fecha exacta, 86, 87, se convirtió en un aliado incondicional de Irán. Hasta el 87 no. No, no olvidemos que el movimiento chií pro-sirio era Amal en ese momento y el movimiento pro-iraní chií era Hezbollah. Y estuvieron en guerra durante más de un año, que se llamó la Guerra de las Banderas Negras, hasta que Hezbollah ganó esa guerra. Amal se dio por vencida. Y, de hecho, lo que se produjo fue un interesantísimo asunto teológico. Y es que una escisión herética del islam chií como es el halauísmo, a no confundir con la dinastía marroquí, que es suní, tienen el mismo nombre pero son cosas distintas, los halauíes, que son la base del régimen sirio, se consideraban, como digo, herejes tanto por suníes como chiíes. Y, sin embargo, hubo una fatua del líder de la Revolución Islámica, antes de morir Jomeini, fue el propio Jomeini el que hizo la fatua, en la que se declaraba que los halauíes eran verdaderos musulmanes y que, en consecuencia, entraban en el redil de lo decente y lo aceptable. Mirando a este conflicto, estaba señalando de alguna parte todos los apoyos por parte de las alianzas de Siria, pero en esta envergadura, por cierto, que China ha dicho esta mañana también que apoyaba al gobierno sirio, pero quería preguntarle por el papel que pueden jugar o los intereses que puede haber mirando otras fuerzas internacionales a la hora de analizar lo que está pasando en Siria. Bueno, ¿a qué otras fuerzas nos referimos? Por ejemplo, en este momento a Israel le viene muy bien que haya revueltas en Siria, porque obviamente esto significa que algunos de sus enemigos más encarnizados, como Hezbollah o como el propio régimen iraní, van a estar enredados en la defensa de su aliado y que van a tener mucho menos tiempo para atacar el norte de Israel o la propia Tel Aviv hasta Jerusalén. No han dado misiles y eso tiene una explicación simbólica, porque obviamente es el tercer lugar más sagrado del Islam y eso sería inaceptable desde todo punto de vista. En todo caso, para los israelíes esto es una pausa, una pausa que viene muy bien para la defensa del Estado de Israel y después, por otra parte, no olvidemos que a escasos minutos de vuelo de helicóptero, no llega a una hora de vuelo de helicóptero entre Siria y Chipre, y Chipre es un Estado miembro de la Unión Europea, no así de la OTAN, y estamos, pues Siria es fronterizo con un Estado de la OTAN también, como es Turquía, y está a tiro de piedra de las islas griegas, como, en fin, Rodas o tantas otras, que forman parte de Grecia, obviamente, y que es un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Estamos ante un país que, de enredarse otra vez en una guerra civil interminable, obviamente es muy mala noticia para la estabilidad regional, una vez más, es una tragedia también sin medida alguna para la población civil siria, y me temo mucho que eso podría, además, acabar generando otra crisis de refugiados que podría afectar muy seriamente al Líbano, muy seriamente a Jordania, y se producir un nuevo éxodo de refugiados sirios hacia Turquía y, eventualmente, hacia Europa. O sea, que, en efecto, tenemos un efecto dominó muy preocupante, que, a corto plazo, si esto no tiene una duración excesiva en el tiempo, puede resultar beneficioso para la paz en Israel, la seguridad del Estado de Israel, pero si dura más de unos meses, me temo que va a añadir muchísima inestabilidad y muchísima inseguridad a la región. Para terminar, Gustavo, le quería preguntar, porque parece que hay muchas cuestiones que se están tratando de acelerar por parte de la administración Biden para apuntarar lo que han sido sus prioridades, y mientras se va dibujando lo que es la llegada de Donald Trump. Hemos visto como en las últimas horas ha habido conversaciones, incluso de Sarah Netanyahu con Donald Trump, sobre la necesidad de liberar a los rehenes, también ofrecimiento, de nuevo, por parte de Egipto, entre esas mediaciones internacionales, para buscar una tregua. No sé si en esta cuenta atrás para el cambio en la Casa Blanca puede ayudar ahora mismo a desatascar algo, lo que está pasando en Gaza, o cómo mide ahora mismo todo lo que está pasando. En efecto, esto es una clave esencial en la cuestión, y que muchas veces no ponemos en la ecuación, algunos analistas, yo creo que ustedes sí, yo también, y es que a Benjamin Netanyahu le venía casi hasta bien demostrarle a sus electores y a su coalición que era especialmente duro con Joe Biden, a pesar de que Joe Biden seguía apoyando incondicionalmente al Estado de Israel, seguía manteniendo la ayuda financiera y de armamento a las fuerzas de defensa israelíes, pero con una tensión evidente, tanto política como una enemistad personal, nada disimulada por ambas partes. Sin embargo, Trump, que es una persona que tiene auténtica aversión a los conflictos bélicos y a que Estados Unidos se vea envuelto en operaciones bélicas fuera de sus fronteras, lo ha dicho muchas veces, lo demostró en sus cuatro años de mandato, puede ser un hombre extravagante en muchas cosas, pero sin embargo, en eso tenía una posición extraordinariamente clara. Y es muy distinto una relación de Benjamin Netanyahu con Trump que con Biden. Trump le va a exigir que se llegue a un final no muy lejano de la crisis de Gaza, que se terminen con las operaciones, que se garantice la debilidad que hoy manifiesta claramente jamás, pero que deje de ser un riesgo cierto para el Estado de Israel que se compruebe eso para que también la población civil palestina de Gaza deje de sufrir lo que está sufriendo y por otra parte también Trump va a exigir que haya un fin a las operaciones en el Líbano cuando se vaya confirmando también un cierto debilitamiento de Hezbollah. No olvidemos que hay dos elementos a tener en cuenta muy importantes. Si Trump llega a enemistarse o tiene un conflicto con Benjamin Netanyahu eso pierde o le hace perder a Netanyahu toda credibilidad porque esta era la promesa en la que él estaba apostando buena parte de su crédito como líder de Israel diciendo esperad que va a ganar Trump y que yo me llevo muy bien con él y que esto va a cambiar las tornas y que volverán las aguas a su cauce en la relación con Estados Unidos pero las comunidades árabes tanto musulmanas como cristianas que viven en Estados Unidos fueron determinantes en la victoria de Trump en Michigan y acaba de nombrar a su consuegro al suegro de su hija Tiffany como asesor principal en materia de Oriente Medio no olvidemos que el señor Masoud que es el suegro de Tiffany es un libanés cristiano y que ha sido determinante en atraerse el voto de las comunidades árabes de Michigan y de otros estados de Estados Unidos Pensilvania y en otros lugares y en consecuencia justamente las comunidades cristianas del Líbano que son muy cercanas a Estados Unidos y que tienen muchos elementos de conexión con Estados Unidos hay muchos libaneses que están en el exilio o que están en su diáspora en diferentes partes del mundo no pocos en Estados Unidos en puestos de mucha relevancia van a hacer enorme presión para que se deje de bombardear barrios cristianos en los que en efecto se han refugiado elementos de Hezbollah por lo tanto creo que que va a producirse movimientos nada pequeños en las próximas fechas respecto a los conflictos de Hezbollah y de Gaza no digo Líbano porque el conflicto de Israel no es contra Líbano es contra Hezbollah que es una organización terrorista aunque tenga 100.000 efectivos armados o justamente es mucho más peligrosa porque tiene 100.000 efectivos armados y armamento más importante que el Estado libanés y el doble de presupuesto de material militar que el Estado libanés que es que esto es lo que hay que decir Hezbollah organización terrorista tiene un tiene 1.400 millones de dólares de presupuesto militar la mitad de los cuales viene directamente de Irán y lo demás viene de sus empresas criminales como el tráfico de armas de drogas de seres humanos y la extorsión pues Gustavo de Ariste y ha sido un verdadero placer gracias por este tiempo de análisis feliz jornada feliz semana muchísimas gracias un abrazo para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver